Es absolutamente clave si ella, si la víctima, conocía o no a su asesino. Sí, a partir de lo que está sucediendo en las últimas horas, la jueza que interviene en la causa, le tomó declaración también al círculo más cercano de los padres, a la madrina con la que estaba pasando sus vacaciones. También interrogó al último testigo que la ve con vida, este carpintero, y a gente del entorno de allí, de la zona de Balizas, para tratar de determinar qué sucedió.